Música Hola compadres, soy CronovaGamer3 aquí y hoy vamos a jugar Angry Beards Friends Hace mucho que no jugué este videojuego, pero bueno, vamos a jugarlo Música Palabras Adiós Perfecto Ya se terminó el nivel Perfecto Nice Ya liberamos los dos blusos Vamos a ver el segundo nivel Vamos a invocar a Winkas Vamos a agrandarlo un poco Perfecto Nivel finalizado Wow, ese fue un buen record Yeah Perfecto No No Vamos a... Vamos a... Vamos a... Colocarte en este No 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 ¡Nice! Vamos con el siguiente Oh, ya venimos a Choc Perfect Vamos a colocar este Esta nueva tiratina ¡El pastel! ¡No te olvidemos de esto! ¡Perfecto! ¡Nice! ¡It's really good! Entiendo mucho inglés ¡Oh, yeah! ¡Bleg! 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 Preg! ¡Bleg! 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 Voy a bascir a él, quieres comer... ¡Terremoto! Listo. ¡Es muy bueno! ¡Ya liberamos a Bob! ¡Esto va por acá! ¡Esto va por acá! ¡Qué listo! ¡Esperado! ¡Haya! 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 Ha ha... He he he... ¡Icky's there! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos, Bob! ¡Esto también va a servir! ¡El pastea! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muerte y destrucción! Es un experto! Ok, esto no será tan fácil Engrandador Engrandecedor Angry Beards Ready, GO! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Migual terminado! Los perros cantamos a Maltilda ¡Bueno! ¡Buena tía Sara! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno chicos y chicas! ¡Dame la voz de mi tía Sara por favor! ¿De mi favorita? Sí, de mi tía favorita ¡Bueno! ¡Bueno Matilda! ¡Bueno! ¿Qué tipo de punita fue esa? Aquí está mi mente ¡Sí! ¡Yeah! ¡Perfecto! Bueno chicos, hasta aquí el día de hoy ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Dame un grandísimo like! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y activa la campanita para no perder mis videos! ¡Así que bueno! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en un próximo video Goldenest! ¡Chau, chau!